¿Qué tal queridos Vagofans? Gracias por estar con nosotros ya con Calabarita y toda la cosa, claro que sí, cuántos dulces nos van a convidar, sí, bueno, aquí los esperamos con muchísimo, con muchísimo gusto y presúmanos los disfraces, todavía estamos en tiempo y forma. Vamos con nuestros amigos de Caleidoscopio, recordarles que ya faltan pues poquito menos de dos semanas para el estreno de Soy tu Fan, la fiesta continúa que ya se puede ver a través de Vámonos de Vagos, claro, este video con momentos claves de la historia hasta el momento. Esta nueva temporada es la continuación de Soy tu Fan, la popular serie de 2010 y que comienza tras los acontecimientos de la película homónima de 2022. Mucho éxito, mucho éxito y bueno, esto será a través de esta maravillosa plataforma que tiene un catálogo amplio para elegir todas las edades de todos los géneros, por supuesto, Star Plus. Continuamos. Con Chalo Nuevo. Tú eres Charly, ¿verdad? Sí. Hola, yo soy Vanessa. Te puse igual. Felicidades, Fer, Niñaki, ¿por qué no es tan fácil encontrar juegos en la vida? El divorcio ya estuvo, ya firmé, ya soy una mujer soltera. Saben divinos. No, ojalá. No estamos juntos. Muy bien todo, muchachos. ¿Sí? Sí, mira, de maravilla. ¿Y cómo terminó el rey? ¿Mucho desmadre? Terminé soltera. Ojalá no haya sido por mi culpa. Güey, necesito parar. Vamos tardísimo, Char. A tu boda. ¿Qué hago, le marco? Las novias le dan tarde. ¿Hace cuánto que no nos vemos, eh? Diez años. Hola. ¿Y Charly? Hola, Charly y Marcela. ¿Puedes dejar que se venga Billy adelante? Estás haciendo con Billy exactamente lo mismo que hacías con tu mamá. Bueno, pues ahora es tu hija. No quiero ir a la boda contigo. Ro, amo la vida que tenemos. Por toda otra vida, juntos. Vos sos un ser humano excepcional, pero tenés algo del pasado que te pesa y yo no pienso cargar con eso. Te puedo besar, ¿verdad? No quiero ir a la boda contigo. No quiero ir. Gracias.